siguiente noticia noticia número 2 que tiene que ver con tesla y esto ya advertimos que pasaría si ya advertimos que esto pasaría tesla empieza a perseguir a los clientes que han revendido el tesla ciber track sí se dijo en su momento que te había introducido una cláusula en el cual anunciaba que había una protección sobre el bin number bin number es el código número en serie del vehículo y que todos los ciber track tenía una protección de 12 meses para que no pudieran ser transferidos de alguna forma y que te la iba a vigilar muy mucho si se hacían esas transferencias para evitar un poco la reventa lo que no quiere tras la es la reventa lo que no le gusta a tesla es la reventa lo que no le gusta a tesla es que la gente gana dinero más que ellos vale porque ellos pueden vender un ciber track por no sé 150 mil euros y no sé qué precio está los nuevos están vendiendo ahora que son los beast y gente está sacando 200 y 250 mil euros over price de beneficio vale haciendo el flip y claro a tesla le enfada eso mucho pero que sucede que la culpa es de terla porque la gente lo hace porque te la tiene muy poca producción entonces quien ha tenido suerte de conseguir uno en eeuu a primera hora lo revende porque porque el caprichoso que tiene muchos millones en el banco quiere tener el coche lo quiere ya no quiere esperarse no quiere ser uno más quiere ser de los primeros en tenerlo posiblemente cuando empiezan a tener todo el mundo ya lo haya vendido y tesla puso una cláusula en el cual indicaba que iban a poner sobre el precio más de 50 mil dólares de multa o más 50 mil dólares o más y demandas a los dueños que realizas en la reventa antes del primer año pues amigos ya ha empezado a pasar ya ha empezado a haber usuarios de terra ciber track que los han vendido y que han empezado a tener amenazas por parte de tesla tesla amenazó 50 mil dólares de multa más daños y perjuicios en un juicio pero parece ser que tesla se le ha arrugado un poco el dedito acusador y por ahora sólo van a hacer esto que os voy a enseñar a continuación este es el mensaje que ha recibido uno de los usuarios que adquirió un terra ciber track el beast y lo revendió a los pocas semanas y ha recibido este mensaje y esta alerta por parte de tesla de aquí al futuro en cualquier pedido futuro que sea realizado a su nombre será cancelado sin devolución de los 100 dólares o los 250 dependiendo del vehículo no permitiremos que compre ningún otro vehículo de tesla a su nombre esta es la amenaza que está cumpliendo tesla si tú te compraste un terra ciber track lo ha revendido antes del periodo tesla no te va a llevar a juicio que la parte buena pero no te va a permitir que compres ningún otro vehículo tu nombre sinceramente quien se ha gastado 200 mil euros lo comprará en una cuenta de una corporation de una sl y ni más ni menos tesla no podrá hacer nada pero tesla como os decía se ha enfadado bastante por esto y quiere poner coto a bueno a esta maniobra de reventa que estaba claro que iba a producirse porque hay muchos canales pues por ejemplo alejandro salomón dudo muchísimo que alejandro salomón tuviera el coche sin salomundo lo puedes encontrar en youtube está en castellano y en inglés que tuviera el coche bajo su un reserva vale y lo habrá pagado porque tiene mucho dinero y me alegó muchísimo le va muy bien ha hecho muchos negocios inmobiliarios tiene mucho dinero más un tío majísimo además tiene un nombre exquisito alejandro y me habrá pagado lo que habrá pagado que no lo ha dicho todavía sobre el precio de lista del tesla ciber track pero es completamente legítimo y lo que se está debatiendo ahora mismo es oye tiene algún tipo de sentido que puedas ahora mismo permitirte el hecho de que pagues por encima de que puedas permitirte que personas que están ahora mismo comprando tus coches les prohíbas hacer eso les prohíbas revenderlos les prohíbas mover los coches porque cuando yo te compro el coche a ti el coche es mío porque yo lo he pagado yo te da el dinero y yo lo he pagado el coche es mío me vas a perseguir legalmente porque el coche sea mío y me vas a multar o maltratar algún cliente llevará a tesla a juicio y acabará ganando mucho dinero por este tipo de jugadas de tesla yo tengo que tesla quiera protegerse y no es el único fabricante que hace esto por ejemplo ferrari también lo hace for con series especiales también lo hace y de hecho porcha hay un escándalo ahora mismo internacional muy gordo porque creo que es el 911 rs no se puede conseguir es imposible conseguirlo de precio de lista los propios dealers están haciendo trapicheos no sé si en españa pero lo visto en el reino unido trapicheando una barbaridad con los precios de ese coche y por ahí duplicando los precios porque hay tantísima demanda de gente que se quiere comprar el 911 que es el gt2 rs creo que es y la marca te busca protegerse de alguna forma de hecho te obligan que hayas tenido equis modelos antes para poder comprarlos que no los has vendido antes de este tiempo que sigas teniendo ciertos coches a tu nombre para poder comprar este otro etcétera 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 pero una vez que el coche es tuyo y te prohíbe que lo pueda revender pues nadie por eso te la ha decidido no ir a juicio y lo que ha decidido es sancionar aquellos usuarios que lo han hecho hacia el futuro prohibiendo les comprar otros coches y de hecho quedándose con las señales y fianzas de sus reservas dudas preguntas sugerencias que parece están haciendo viales y un puente pero no factoría veis otras personas que viven cerca que es antonio estuve por segundos ayer directa el coche en momento de la compra y me aclaró es seguro tener un coche eléctrico en un parking comunitario más que un denis es más seguro tener un coche eléctrico un granje comunitario que un coche de combustión estadísticamente que yo entiendo que mucha gente que no entiende lo que es una estadística pero estadísticamente es mucho más seguro tener un coche eléctrico que uno de combustión pero muchas veces más vale por sonar a 5 ya tiene 50.000 en espera miraré cómo va el bide sigul todavía todavía homologándose si el renault 5 es una pasada tiene un pequeñito fallo que es el tema de los pies en las plazas traseras que siempre voy a decir lo mismo no es mi problema nunca voy ahí pero como coche tiene una pinta como hay mucha gente que se lo va a querer comprar y me parece muy bien y sobre la tesla en valencia todavía nada lo que no entiendo es que exista un mercado para este trasto en eeuu sí pues te podrían lanzar lo que quieran pero no van a proceder nada yo compro el coche si te ponen un contrato delante y tú lo firmas culpa tuya otra cosa es que sea abusivo ese contrato efectivamente tesla como si fuera si fueran los rolex y parecido hacen un poco de ese tipo de maniobras ese tipo de maniobras feas pero bueno es lo que hay amigos ahora